Ay, tengo hambre. Ay, ¿qué voy a comer? No hay nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? Sopa de... Mmm. ¿Y esta? De pollo. ¿Cómo que me voy a morir de hambre? Sopa instantánea, deliciosa. Ah. Y con su chilito botanera, salsa picante. Y con un limoncito, sopa nesi y mi salsa casera. Mmm. ¿Cómo voy a morirme de hambre? Si esto está, es delicioso y rápido. Esto es tres minutos y a la pancita. Yo morirme de hambre. ¿Por qué? Si está sopa nesi. Y es que dale buen sazón, limoncito, salsita. Delicioso. Mmm. Sopa nesi. Delicioso. Mmm. Sopa nesi. ¿Por qué? ¡Gracias!